Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabe Joaquí. Hoy con otra receta más, vamos a hacer una cena norteña. Pero primero voy a hacer esta salsa, por eso tengo este molcajete para hacer una pequeña salsa. No crean que es así una gran salsa con muchos jitomates y cebolla y ajo. No, yo les voy a decir que cuando era niña, mi madre nos hacía, que en paz descanse, mi madre nos hacía una cena muy sencilla, que era huevo con chile y sus frijolitos y sus tortillas de harina. Entonces voy a rememorar y me voy a remontar a aquella época que yo recuerdo con mucho cariño de mi infancia. Porque eso era lo que había, no había otra cosa. Comíamos carne una vez a la semana, pero eso sí, comíamos muchos frijoles y muchas tortillas de harina. ¿Por qué? Porque éramos una familia muy grande, bueno, no muy grande, éramos ocho hermanos. Y pues mi madre y mi padre nos tenían que alimentar a todos y que no nos quedáramos con hambre. Entonces me acordé de esa cena y la voy a hacer. Entonces primero vamos a hacer una salsita con lo que yo tengo, nada más tengo un jitomate y tengo un chile. Yo no como tanto picante, pero pues voy a hacer esta salsita. Bueno, entonces ya está asado en el comal este chile. Lo voy a triturar aquí en el molcajete. Espero que no esté tan picante. No le quise quitar las semillas pues para que fuera así todavía más mexicano. Y vamos a hacer una salsita que yo recuerdo que mi mamá la llamaba una salsa molcajeteada o una salsa martajada. Martajada quiere decir dejar estos pedacitos así, no molerla tanto. Pero bueno, ese es el gusto de cada quien. A mi papá no le gustaba tan molida. Entonces la voy a dejar así. No, la voy a moler un poquito más para que no tenga tanto pellejito. Y un jitomate asado que le voy a quitar el pellejito. Este sí, ya es muy poco pellejito el que tiene. Porque el pellejito se quedó en el comal pegado. Ahora le voy a agregar sal. Ya está lista mi salsita. A mi mamá no le gustaba gozar tanto el ajo. Entonces no le voy a poner tampoco ajo. Bueno, vamos a lo que sigue. Bien, ahora vamos a hacer los huevos. Primero van a ser estrellados y luego les voy a agregar la salsa. Para esto les voy a dar un tip. El aceite tiene que requemarse. Ustedes ya pueden ver acá en el sartén que se está requemando. No importa. Ese es el objetivo. Que el aceite esté súper, súper, súper caliente. Voy a poner los huevos. Tienen que ser directamente. Y ya está listo. Ahora voy a agregar la salsa. Ahora voy a agregar la salsa. Ahora voy a agregar toda la salsa. Porque se me hace que está muy picoso. Bueno, ahora porque hice un ladito eso. Porque le voy a agregar frijolitos. Frijolitos de la olla. Ahí mismo. Frijolitos que yo hice. Movemos así hacia un ladito para que se pueda impregnar el aceite. Del aceitito requemado. Dejamos que se calienten los frijoles y en cuanto ya estén calientitos voy a servir. Ahorita las veo. Bueno, se ha llegado la hora de probar. De probar este rico y delicioso huevito con chile. Delicios. Delicios. Vean como quedó el sartén. Les digo que entre más calienten el sartén no se les va a pegar. Y van a quedar como unos huevos fritos. Pero hay que revolverlos. Y en cuanto ya estén cocidos se retira el exceso de aceite. Pero eso es lo importante. Ponerles mucho aceite. Bueno. Espero que les haya gustado. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.